Música En él su rostro y el frío que reparte a manos de gran Caiga a los ojos, la fuente, compadre, viva la fiesta ¡Vámonos, venga! Ya vienen las dichas donadores, pueblo de la muerte Corren, muchachos, corren, que vos pasivo y no entiendo Ya vienen las dichas donadores, pueblo de la muerte Corren, muchachos, corren, que vos pasivo y no entiendo Ya vienen las dichas donadores, pueblo de la muerte Corren, muchachos, corren, que vos pasivo y no entiendo Ya vienen las dichas donadores, pueblo de la muerte ¡Vamos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vamos! ¡Form pasta, 만나, hola! Gracias por ver el video.